Porque sabes que te quiero, descubrí que te quiero, ni que solo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Una excelente noticia de los primeros, una guinata ¿Qué piensa que le voy a decir? Hoy rifaban un carro, y acabamos de rifar un carro, a las 6 de la tarde, un día, Córdoba, grise bien duro, 2009 The careless whispers of a good friend To the heart and mind, ignorance is kind There's no comfort in the truth, pain is all you'll find I'm never gonna dance again, guilt to feed, I've got no reason